hola amigos bienvenidos a un avance más de diseñando tu amor claudio le dice a ricardo que si verdad quisiera ayudar a valentina ya se hubiera presentado ante las autoridades a decir toda la verdad que él abrió una cuenta a nombre de valentina sin su autorización y que éste no lo ha hecho porque sabe que terminará en la cárcel y veremos que en pleno desfile se llevan a valentina ésta pierde la libertad queda detenida por fraude fiscal también veremos que yolanda le dice a nora que pasó algo maravilloso que ella acaba de ver en su computadora que detuvieron a valentina ésta le dice que no entiende y también veremos que ricardo y patricia tienen una fuerte discusión patricia le dice a ricardo que la felicidad no existe ricardo le dice que claro que sí que la conoció con valentina y ahora con camila es que el hecho que ya no sea feliz no significa que ya pueda arruinar la vida de otros que por favor lo deje en paz que ya está cansado de que ya siempre se opinando en su vida ésta lo agarra fuerte y él le pide que por favor lo suelte en ese momento ricardo tiene una recaída y pierde el conocimiento patricia se agarra a llorar también veremos que valentina sufre al estar en la cárcel ésta piensa que lo ha perdido todo y que ha perdido también al gran amor de su vida chao chao mis amigos déjenme en sus comentarios y 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 Gracias por ver el video.